¡Suscríbete al canal! No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario, mis cosas. Es broma, puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Ah, sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzo. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. Y, ah... Vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. Abby. Merecemos ser felices. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del puerto. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.